En otras noticias, tras el anuncio por parte de la Secretaría de Infraestructura de que las obras de la vía Cali-Jamundí quedarían listas para el 2 de octubre, la ciudadanía se queja por la demora en la entrega con más de 28 meses de retraso. Aseguran que es la tercera vez que dan una fecha tentativa y todavía no está terminada. La Secretaría de Infraestructura informó que el plazo máximo para la entrega de las obras de la vía Cali-Jamundí será para el próximo 2 de octubre. Esto se concluye tras una reunión que sostuvieron entre los contratistas, la interventoría y el equipo supervisor del contrato. Sin embargo, la ciudadanía se sigue quejando por los retrasos en esta obra. Afirman que lleva más de dos años desde que comenzaron la construcción de la misma. La luz existente estaba en mal estado, se requiere ofrezado, lo hemos venido haciendo en las últimas dos semanas, quedan todavía dos semanas para concluir y en las últimas semanas estaremos haciendo lo que es la señalización y demarcación. Desde la Observatoria de Infraestructura en el Valle explican cuáles han sido los motivos para los retrasos y los sobrecostos que esta obra ha presentado desde 2018 que empezó. Registramos que las principales causas asociadas a estas prórrogas y adiciones se encuentran en la necesidad de adelantar la gestión predial, traslados de redes húmedas y secas, ajustes a los diseños inicialmente previstos e incluso ítems que no estaban contemplados inicialmente en el proyecto. Por su parte, concejales de Cali le pidieron a la ciudadanía tener paciencia con la terminación de esta obra. Aparte de eso, le dicen a la administración distrital que es necesario que se hagan jornadas de construcción nocturnas para poder cumplir con los días de entrega. Hay que trabajar más arduamente en horario nocturno. Necesitamos que la ciudad entienda, pero también acepte la responsabilidad de cada uno, la administración terminándolo urgentemente y la comunidad teniendo un poco de paciencia. Por otro lado, la Secretaría de Infraestructura reiteró ese llamado a la paciencia de los caleños, asegurando que ya tiene una fecha final de entrega y que la comunidad debe tener la tranquilidad que desde la dependencia se están haciendo los esfuerzos para que finalmente la obra sea entregada con un buen servicio.